¡Soltito! Esta canción se aproxima para jugar con las rimas. ¡Soltamos los brazos al aire! ¡Que comience el aire! ¡Cumpe a manito de las rimas! ¡Ay, qué bonita mañana! Veo desde mi ventana Y un pajarito en la rama Un pajarito me regala una hermosa serenata Desde una rama Quiero salir de mi cama Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Es un día fascinante Hay un solcito radiante Mi parque tiene colores ¡Guau! El cielo está brillante Y el paisaje se llenó de colores Porque está lleno de flores Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailamos al ritmo de un caballito! ¡Canta las rimas! ¡Y quién se anima a encontrar más rimas! ¡Ya! Los pies descalzos al pasto No necesito zapatos Para jugar un buen rato ¡Ay, sentir los pies un rato en el pasto! Sin zapatos Y claro ¡Siempre al lado de mi gato! Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Esta canción se termina Se me perdieron las rimas ¿Dónde estarán escondidas? Por acá Por allá Señora, ¿usted no vio mis rimas? Le preguntó a una gallina Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Cantar rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Un caballito Plata Rima con taza o con calma Arrita, zapatillas Y silla Gato, plato, pato Ojo Rima con riojo Riii ¡Soltito!